ok vídeo número 523 del curso de java vale en el vídeo anterior intentamos ejecutar la aplicación pero fue imposible más que decir imposible fue fallida esa es la expresión correcta seguimos todos los pasos que nos dan en la guía oficial de intel y jida y en el sitio web jet brain puntocom seguimos el proceso de empaquetar el proceso de ejecutar el archivo ya creando una configuración de ejecución tenemos la configuración de construcción que fue la primera que creamos en el vídeo anterior y la configuración de ejecución que podrá estar mal entonces escribimos aquí ron ya ron intel y jay fail voy a buscar así de forma genérica bueno la ejecución la el bill no muestra ningún mensaje de error pero la ejecución si la ejecución nos mostró este mensaje que dice error culnot fine or load main class y la clase que está tratando de encontrar y cargar o cargar es vistas punto gestor la bandería guy no la encuentra a pesar de que está en el archivo de manifiesto ese archivo podríamos decir que es una configuración del ya se les conoce como archivo de manifiesto bueno entonces diseñar file tunor ron a ver está tratando tan dice que a esta persona dice estado empecé a aprender java un hyper skill esto que es así como por hacer un paréntesis hyper skill seguramente es una escuela de entrenamiento code link developer python core sí y listo si es una escuela de entrenamiento asociada a intel y jay y mientras se siguen los tutoriales tomado está desarrollando un juego que es el tic tac tu bla 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 ha hecho la operación de los artefactos y yo ron y pronto el circuito y me enclas sin editora está preguntando si la falla es únicamente es únicamente en la ejecución del del yar y dice prisa tach screenshot o randy book configuration que nos aquí dice que adjunte un pantallazo una captura de pantalla de la configuración de ejecución este es el que pregunta bueno él responde acá abajo nos puede mostrar la configuración de ejecución para lanzar el yard ok no coincide ver tu pinto sin vayas double click de yard file in the outfold de la jacquete green big button to ride how this what you are looking for pero nosotros también tenemos un archivo yard como éste dice para ejecutar el yard necesitamos escribir java guión ya si nosotros lo intentamos hacer desde la terminal aquí pero no sale que la clase no es no se encuentra listo por aquí de clas no está algo parecido para estamos buscando a ver si sucede algo similar a lo que nosotros tenemos dice que compilamos las clases para el jdk 11 pero estamos tratando de utilizar el jdk 8 verifiquemos cuál versión se está ejecutando aquí está la 11 y el proyecto voy a verificar esto vamos file settings creo que me equivoqué no es file project extractor aquí en project en sdk ahí está marcado el de 17 tendrá algo que ver eso a ver está tratando aquí podríamos escoger una versión utilicemos la 11 mira ahí le damos a aplicar y antes de construir el proyecto intentemos ejecutarlo normalmente como ha venido sucediendo a lo largo de los vídeos de los vídeos anteriores ahí está haciendo un indexado esperemos que no haya problema por esto por ese cambio seguimos esperando está haciendo un indexado vale parece que ya y ejecutamos la aplicación claro que aquí va a ejecutar es el archivo ya no necesitamos ejecutar es éste ahí se lanza listo es funcional no hay ningún mensaje entonces control control alt alt a pero control alt s vamos aquí artefactos borremos esto ya promodio with dependencia y para estar seguros borremos de la carpeta el jar ahí le decimos que se borre completamente en caso la clase principal es la que reconoce aquí es gestor lavandería gay que más necesitamos especificar copy dice aquí copiar al director de salida y vincular a través del manifiesto voy a dejarlo tal cual como está y lo dar clic en ok vale y aquí le decimos apply ok y decimos menú principal build build artefacts esperemos a que se construya el proyecto cuando finalice seguramente aquí aparece un yard listo entonces intentemos ejecutar bueno este no era no sigue apareciendo el mismo mensaje que cosa hay que tener paciencia la verdad ustedes podrían estar pensando pero por qué primero no prepara el material y luego si graba el vídeo puede resulta que en el mundo real uno siempre lidia con errores y yo quiero también transmitir cómo podemos utilizar diferentes recursos para resolverlos sí no quedarnos con una única fuente de que el vídeo sea secuencial todo sale bien no porque así no es el mundo del desarrollo vale la cuestión es entrenarnos practicar en todos los aspectos posibles tanto de la codificación el uso de herramientas las pruebas configuraciones del sistema operativo de la plataforma de los id y de los editores y la resolución de errores que esa es una habilidad de primer orden ok entonces ya vimos descartamos que sea la la incompatibilidad ok listo ya sabemos que se está utilizando la versión 11 de del jdk listo acá dice este señor lucas muscolo hola andrey dernaut he llegado hasta aquí porque estoy teniendo problemas al generar el archivo ya he realizado el código más simple seguramente esto dice que se está utilizando este error en la consola es lo que nosotros como ejecutar un proyecto java si él está siguiendo esta guía y dice que está obteniendo este error en la consola es lo que nosotros estamos experimentando error con not find or load main class text prueba punto ya comparemos frente al error que nos aparece y luego dice que es causado qt by java punto lan class not found bien vistas gestor lavandería guy claro que aquí le aparece es el nombre del jar nos preguntan si esa clase si esa clase tiene un archivo un método main voy a verificarlo aunque estoy seguro que si podría decir que si queda mejor dicho de esa manera entonces en vistas tenemos gestor lavandería guy y aquí está el método main ahí está sin lugar a dudas responde el señor si contiene ese método es imposible es posible que nos comparta el proyecto y dice que ha posteado en extract overflow y algo ok dice que agregando guión yard dice que es creó un archivo punto vat para abrir el jar usando esta línea o sea java my program será a ver así no nos aparece lo mismo a ver quiero quitarle este punto aquí dice que no encuentra la clase ah bueno esto lo considera como si fuera una clase por eso aparece así no si es que la forma de ejecutar un archivo ya des colocando este flag esa bandera que básicamente lo que hace es ejecutar la clase como si se ejecutara directamente desde el aire entonces escribamos aquí el mensaje de error que nos aparece al principio cuando utilizamos el comando este comando no debemos precisar el nombre del paquete de la clase porque eso es genérico prácticamente cannot find or load main class i'm trying to run my java program básicamente lo que tenemos y nos aparece este mensaje where do i look to remove or rename i have looked all through the project and could not find dice que no que no es posible ejecutarlo suponiendo que estás construyendo el yard desde intel y jay a través de la configuración de artefacto de artefacto encuentre y seleccione dice eso en la parte media donde deberá list of the bottom entonces deberíamos ir a la estructura del proyecto vamos a verificar esto file project structure project settings artifacts ya estamos ubicados ahí este es el project settings artifacts encontrar y seleccionar la definición es esta vale it will be the manifest file and the main class are defined a ver eso tiene show content elements a ver show library files show content en estoy tratando que yo creo que aquí está el Jak ha sabido oleman class bat aparece el archivo de manifiesto y la clase principal i have the same problem pero está esto no está funcionando el gestor lavandería guy y este class path que nos da el class path quizás eso nos ayude y ok deep learning data data but I don't know why why pendants in the job doesn't work I have all the issue the problem was the dependency this is a little bit on the dependency I have the same issues create a project the data data done from the data done apply ok including project build when I my list these are the applications that I create commercial applications are unavailable to running terminal and native bundles doesn't work too I'm using manifest I'm using I'm using the latex version of IntelliJ blah 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 my manifest files are not copied I have this is archive manifiesto this one is what defined at project settings artifacts another problem that i perceive un momento vaya 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 bueno continuaremos en el siguiente vídeo intentando resolver este problema